Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción. Y bueno, antes de empezar, quiero primero darle las gracias a Dios por todo, por la oportunidad que nos da cada día de poder estar aquí, ¿verdad? Y es una bendición, estamos ganando. Y a ustedes por el tiempo, por el cariño, el amor, el apoyo que siempre me dan. Y bueno, como ya muchos de ustedes sabrán, no sé si todos, yo tuve un llamado de abrir un canal en inglés. Yo pude haberlo abierto o iniciado, pude haber iniciado otro en español. Pero bueno, fue algo que se me entró en el corazón, se me fue del corazón al pensamiento, y de ahí nos salió. Hasta que bueno, ya el canal está activo, dándole siempre la gracia a todos los que se han suscrito. A los que no, bueno, le invito a Judy Starseed. Es un nuevo canal donde ustedes pueden también recibir sus consejos, guías, predicciones. Porque ustedes pueden hacer el subtítulo. Se ha enseñado en la comunidad aquí de mi canal cómo hacerlo. Es facilísimo. Ya muchas personas me han dicho que lo están haciendo y están recibiendo los interactivos. Uno que grabé ayer, al final del video de introducción. Así es que bueno, les invito a todos que sean parte del canal. Y recuerden, pueden escucharlo en español, pueden leer en español. Está en inglés. No todos los videos en este canal serán en inglés. Puede ser que un día yo quiera hacer uno en español y si me sale lo voy a hacer. Es bilingüe. Es decir, tanto español como inglés. Ustedes ya después que activen, ya saben cómo hacerlo, lo cambian, ¿verdad? Lo que hablan inglés lo harán. Y ustedes, si quieren traducir de inglés a español, ahí le van a dar el subtítulo. Así es que estoy muy contenta, muy animada. La verdad que va a ser mucho más trabajo. Pero bueno, voy a ver cómo reparto el tiempo. A que ustedes tengan sus horóscopos, sus interactivos semanales como de costumbre. Y el otro canal, dedicarle un poquito de tiempo también, ¿verdad? Pero voy a estar activa en los dos, como Dios me lo permita. Y bueno, vamos a ver. Aries, es tu turno para tu predicción semanal. Y bueno, ya estamos finalizando enero. No importa cuando tú llegues a este video. Si estás aquí, es por algo. Tus guías te trajeron. Tus guías te guiaron a venir. ¿Algún mensaje hay aquí para ti? Y bueno, mis amores bellos y hermosos. Ay, Dios mío. Vamos a ver, Aries. Piensa en tu persona. Vamos a ver cómo están esas situaciones. Cómo están esas energías para ti. Ya inmediatamente en el amor. ¿Verdad? Esas situaciones que enfrentamos. Que necesitamos guía. Esa guía que yo quisiera hacerla diario para ustedes. Pero bueno, a veces no podemos porque tenemos otras cosas. ¿Verdad? Pero bueno, por lo menos semanal ustedes reciben esa guía. Quiero agregar antes de comenzar que el canal de Judy Starseed no serán los horóscopos semanales. Se van a hacer al mes. Quiere decir que ya mañana vamos a empezar con el horóscopo para febrero. Es decir, voy a empezar a grabar. Saldrá al principio de febrero. Va a ser para el mes completo. Pero va a ser muy interesante porque le voy a dar más tiempo. Este, como va a ser un solo, una sola vez al mes. Voy a dedicarle más tiempo. Voy a darle más información. Voy a hacer por semana también. Vamos a ver. ¿Ok? Pero bueno, les invito. Va a ser muy interesante. ¿Sí? Ahí también vamos a hacer cositas diferentes. Así es que estén pendientes. Bueno, Ari, yo parece que volví a barajar. La había cortado y todo, pero no importa. Esa no era en tu carta. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a Aries. Vamos a ver a partir. Ahora sí, ya me fui contigo. Vamos a ver, Aries. Mira. Cuatro de bastos. Aquí hay una situación que estás viviendo en este momento. donde puede ser que estés teniendo un éxito, una reconciliación con tu persona especial de interés. Estos horóscopos, tarot, es para todo género, para todo el mundo, todo idioma. Es para todos. Así es que si yo digo, me expreso tal vez como para una femenina. Ustedes saben que los masculinos están aquí también incluidos. A veces nosotros nos metemos mucho en la predicción y simplemente nos dejamos guiar. Pero eso no quiere decir nada. ¿Ok? Esto es para todos ustedes. Bueno, estás viviendo, no importa tu género, estás viviendo una situación que te ha causado felicidad. Ha sido como un triunfo. Es algo que si no lo has recibido todavía, vas a empezar a vivirlo. Es como un adelanto, un avance fuerte. Algo que tú dices, Dios mío, ¿verdad? Y ojalá que lo estés viviendo ya. Y si no, espéralo. Pon toda tu fe, porque nosotros mismos podemos cambiar un poco las energías. ¿Qué es lo que te está bloqueando? El rey de bastos. El rey de bastos es un signo fuego. Te puede representar a ti, porque tú eres Aries. Pero yo, bueno, le voy a dar la predicción de que aquí hay alguien que está mucho en su posición. Está marcando su territorio. Está haciendo, este, muy a su palabra. Manteniendo sus creencias, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Y bueno, eso es lo que está bloqueando. Una persona que está, que ha estado, ¿sí? Mucho en su posición. ¿Qué es lo que está a favor de tu relación? El seis, el siete de copas. Mira, lo que está a favor es todo lo que han vivido. Todas las situaciones que juntos han vivido, que han, es una relación donde se han sembrado momentos. Se han vivido momentos que han dado raíces, han dado frutos, ¿sí? Y es una relación que ha dado mucho. Y es como que ustedes están encerrados. No pueden salir de esta relación. Están unidos por lazos muy importantes. Aquí pueden haber familias, relaciones de matrimonio, convivencias, negocios de por medio. Ustedes sabrán. Son cosas que les importan. Son situaciones o experiencias que han vivido, que han marcado de una forma positiva la relación. Y eso es lo que está a favor. Qué bien. Inmediatamente. Aquí está la Soma Sacerdotisa. Bueno, aquí está un crecimiento espiritual. Aquí es cuando nos damos cuenta en la conexión tan fuerte que nos une a esta persona. Y que a pesar de todo el sentimiento, lo que intuimos, lo que sentimos, que a veces nos saca de nuestra tranquilidad, sabemos que podemos mantenernos firmes en la relación. ¿Por qué? Porque lo sentimos así. Sentimos esa conexión. Y en lo espiritual es todavía más fuerte. Cuando sentimos que esta persona, de alguna manera u otra, podría ser incapaz, tal vez, de dañarnos de tal manera. Y aunque no ha dañado en algún momento, pero sabemos que esta persona se medirá. De la intensidad, del dolor, de lo que te puede causar. Es como creer. Es como creer en una persona, tener fe en una persona. Esta es la conexión espiritual. Vamos a ver qué hay más para vivir. Más para adelantito. ¿Verdad? El futuro de esta relación. El siete de espada. Aquí se pueden repetir patrones. Aquí es donde yo les digo a ustedes que, este, cuidado con el comportamiento. Aquí no es solamente seguir avanzando. Aquí se tienen que hablar. Se tienen que tener esa conversación, ese diálogo. Aquí hay, aquí es donde yo digo que hay que poner límites y mantenerlos. Sí, es una relación que ha sido marcada con tal vez honestidad, deslealtad, mentiras. Y en un futuro pueden repetirse patrones. Sobre esto que está aquí en el medio, que es lo que te están diciendo, no te están sentenciando. Te están advirtiendo, te están diciendo, mira, ya la lengua se me mueve sola. Te están diciendo, ten cuidado, ¿verdad? Porque hay patrones que pueden repetirse. Hablar todo ahora, cuando hay ese movimiento, la suma sacerdotiza. Aquí está la emperatriz. Ok, mira. Usted es una persona súper importante para esta persona. Seas hombre, mujer, no importa el género. Eres una persona súper importante. Que aparte de la conexión espiritual, hay mucha atracción, mucha magia. Y yo veo que tú, que me estás mirando a Aries, logras. Logras un avance importante en esta relación. La emperatriz habla de florecimiento. De estar a gusto. De estar estable. De estar en esa princesa en su trono. Esa reina. ¿Verdad? Vamos a sacar más cartita aquí, para ver el siete de espada. ¿Qué más trae? Tres de bastos. Mira, lo que te quiere decir es que... En una relación. Para recibir hay que dar. El tres de bastos, una carta súper positiva. Que habla de nuevas posibilidades, oportunidades, proyectos. En la relación. Sí, planes que se harán para una unión. Ustedes sabrán, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay uno que da más que el otro. Aquí hay uno que ofrece más que el otro. Hay uno que quiere más que el otro. Y esas son cosas que tienen que hablarse ahora, en este momento. Pero ustedes no pueden soltarse. Aquí hay lazos que le han unido ya en esta vida. Aquí pueden haber conexiones de vidas pasadas. El seis de copas son emociones, energías que vienen del pasado. Y del pasado puede ser una relación de cuando eran niños, estaban en las escuelas, en los colegios juntos, se conocieron. Pueden ser relaciones muy fuertes, de mucho tiempo. Pueden ser relaciones de vidas pasadas. Hay una conexión muy fuerte. Y es aquí cuando yo digo que hay que ponerse en conciencia. Hay que entrar en conciencia. Si sabemos que no podemos estar. Bueno, sí podemos, porque solo hay que aprender a estar. Pero no queremos vivir una vida sin esta persona. Por la costumbre, por el amor, por lo que se ha vivido. Entonces, hay que hacer modificaciones. Hay que hacer cambios. Hay que hablar. Hay que tratar la relación. Hay que trabajar en la relación. No dejar que las cosas se puedan repetir y puedan ser todavía peores. Y ya como última carta, saco el haz de oro. Ustedes van a poder lograr. Ustedes van a poder lograr esa prosperidad, ese florecimiento en la relación. Porque se quiere. Hay uno de ustedes que no está dando igual. Y eso es muy importante en una relación. Dar en igualdad. Yo veo avances. Yo veo progreso. Yo veo que sí se puede. Hay que tratar unas situaciones donde se han sufrido por malas acciones de la otra persona. Dolor, tal vez engaños, mentiras. Hay que hablarla. Hay que tratar esas situaciones. Porque pueden, como dije ya, repetirse patrones que pueden ser todavía más difíciles en el futuro. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a sacarte una cartita del oráculo. Vamos a ver este. Vamos a buscar aquí. Yo jugaba que tenía mi oráculo. Oh, aquí está. Ay, ay, ay. Se me cae el celular. Con el perdón de ustedes, discúlpenme. Vamos a ver, a ver, a ver. Aquí está. El oráculo de árbol de la vida. Ok, vamos a ver qué te dicen a ti, Aries, sobre esta relación que parece que es una relación con lazos fuertes. ¿Verdad? Vamos a ver. Ay, ay. Madre naturaleza. Gracias, madre naturaleza. Hay que sacar otra porque esa es, pide un deseo. Tiempo de pedir un deseo. Y la última, que la vamos a leer de aquí abajito, milagro. Tienes que creer para ver. ¿Verdad? ¿Qué te quiere decir esto? Mira, lo que yo puedo ver según estas tres cartas tan hermosas que te han salido, es que el destino, la vida, te ha permitido estar con esta persona aquí, en esta vida, en este tiempo. Lo que te dice es que, tiempo de pedir un deseo. A veces queremos convencer o tratar de cambiar a una persona. Y a veces nos imponemos y agravamos las cosas. Hacemos las cosas más difíciles. Porque los seres humanos tienden a imponerse. Y lo que te está diciendo es, que trate esto como pedir un deseo. Sentarte con esta persona y decirle el deseo que tienes en tu corazón. Decirle a esta persona lo mucho que te importa. Tenerla o lo en tu vida. Lo feliz que tú serías si tú pudieras tener esa oportunidad. Ven qué lindo se escucha. Y después de eso te puede venir ese milagro. Esta persona puede entrar en una... En una... En una... Entrar en conciencia. Y pensar. Y valorar lo que tú le pides con tanto amor. Con tanta dulzura. Yo pienso que pedir un deseo es un mensaje ahí para ti. Y tendrás... Obtendrás ese milagro. Así es que yo me iría con esas palabras. Y nada. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Que yo les deseo siempre lo mejor. Y trato de sentir. ¿Verdad? Para poder ayudarles. Y para mí cada palabra es muy importante. Así es que vamos a tratar esta situación de una manera dulce. Tratar la relación. Hay que trabajar en esta relación. Y ustedes van a lograr. Ustedes van a... Con el haz de oro. Como termina aquí. El haz de pena. El haz de oro. Es una carta que habla de nuevos... Nuevas oportunidades. Relaciones fuertes. Estables. ¿Sí? Así es que todo se puede lograr. Siempre y cuando no queramos cambiar a nadie. Sino más bien invitar a esta persona. Hablarle a esta persona de tus sentimientos. De tus deseos. Ese deseo tan profundo. Tan grande que sientes en tu corazón. Y a veces simplemente hay que decir. Mira tú me importas. Yo quiero estar contigo. Pensamos que nos debilitamos al decir estas palabras. Y es todo lo contrario. Cuando se ama algo. Se lucha. ¿Sí? Se lucha por lo que se ama. Por lo que se quiere. Lo dejo con este mensaje. Deseo que estén todos muy bien. Que sean siempre muy bendecidos. Que Dios me los proteja. Me los cuide. Que me les dé un fin de semana hermoso. Y todo el mundo suscribirse. La Judy Starseed. Ahí está el nombre del canal. Y pónganle el subtítulo. Para que puedan entender. ¿Verdad? Puedan traducirlo a español. Así es que un beso. Un abrazo. Los quiero mucho, mucho. Dios me lo bendiga. Y hasta la próxima.